A ver, a ver, a ver, organiza a los personajes, no paren de mamar, no elijan a los wey, yo se la salió un guisante No quiero ser carnívoro, ¿por qué no cargan los personajes? ¿Qué vas a hacer, negro? No mames, wey, ocupamos que te pongas verga, no se hagas con tu verga No, no No, wey, ponte un guisante y llevo poca cactus, wey No, 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 ni madres No mames, ¿por qué agarraste esa verga, wey? Porque está bien hecho Que negocio, te van a cargar, te va a cargar tu puta madre en verga Ya, tranquilo, oigan, ¿qué hay que hacer, eh? O sea, a ver, el carácter no sabe ni qué hacer, wey, y no No, hay que poner, hay que poner, hay que poner Eh, carajo, si iba bien horteado, wey, iba volteando Hay que poner el centileno, papá Hay que tocarnos primero, ¿no? Qué triste, es que no tengo ninguna de estas guisantes Vamos aquí Qué pendejo Lo más claro Güey, ¿por qué le vamos a poner ahí, wey? No sé, tú, pendejo, ¿dónde le vamos a poner? Eso sé, wey, mejor ahí en el centro de allá, ¿no? No, me la pena Ah, dale, planto Hijo de pícala Madre, le valió ver Le valió Oh, no tengo chingadera, wey No, uy, no compraron refuerzo Y luego tú con tu pendejo Qué pedo, wey, Carlos puso un clan de acá Qué chingón ¿Cuánto le van? ¿Cuánto le van que no llegamos? Neta que ni a las 7 Ah, está loco, Sonic Oye, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién es? Carlos es carnívora Sonic es cactus Ajá Cada quien trae una clase, ¿no? Sí, pero pues Oye, qué triste, wey El mío es el más pedorro, wey No tiene ninguna variante Ah, todos acá El de fueguito Con el lícaros también de fueguito Y el cara es el más con unos lentecitos, wey Yo voy a lo clásico, papá Ah, no, ok Así como de ahí gritando ¡Revivo en mi negros! Bueno, oigan, ahí viene ese pinche rojo, wey Ando bien clásico, negro, revivo en, wey Qué pedo Ando muy... Ando muy ochentero Sí, güey, pero aquí déjame ¿Por qué no viene nadie? A ver No, mames, pendejorte Que neta ya no podamos ni verga Vas a estar El negro, el negro Ya está bien verguera tragando Y acá, acá Metiéndole, metiéndole segunda En su motorcito, wey Hasta que el pendejo ya no puede Arale, negro Le tengo que meter segunda, Sonic Mirando bien Mirando, sonigando bien marrano, wey Hasta que te cargue la Está bueno, pendejo ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Puta madre! ¡Hasta tocando! ¡Ándale, wey! ¡Ándale, wey! Lo bueno es que anda así en pincho pegue ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Ale, que venga a tocar! ¡Ay! ¡Ándale! ¡Ándale, Icaros! ¡Anda, puta! ¡No mames! ¡Pues bajan un chingo estos güeyes! ¡Mira, wey! Con todo el que yo soy clásico a mí ¡Ah! ¿Cómo les encanta la pocha? ¡No, no mames! ¿Por qué gastaste auto revivir? ¡Eres un pendejo, wey! ¡Que llegar por mí no pasa nada, nene! ¡No pasa nada! ¡Wey, ya tengas una auto revivir en la oleada! ¡Una, puta madre! ¡Una, puta, neta! Oigan, ya, wey, no griten, wey! ¿Por qué? Ya va a ser Navidad y se van a despertar todos, ¿no? Por los regalos No, Sonic, te digo que todavía faltan seis meses ¡Ay, cabrón! Toma, apenas mañana es la E3, wey ¿A ti qué te regalaron, Sonic? A mí, este... Pues yo pedí Navidad al Georgeman, wey ¡Pocha! ¡Ah, yo también, wey! Ahí viene un pinche blue, ahí viene un pinche blue ¡Ahí vienen ya los soldados, wey! ¡No mames! ¡Ey! ¡Ey, ahí los va a detener! ¡No pasa nada! ¡Ando chida! ¡No mames! ¡Y las otras putas entradas, wey! ¡Qué verga! El Caracer está aquí contigo y... Yo estoy con Sonic, wey Ya se lo cargó, ya se cargaron al aire Ya se lo cargaron y ya se lo cargaron ¡Madres, wey! Nomás que no me acordaba cómo jugar con esta madre Pero mira, ando bien... ¡Ay, qué pedo, wey! ¡Pero mascaros! ¿Dónde es este vato? ¿Se me reveló? ¡Nomás, acá viene, acá una mierda! ¡Vean, acá! ¡Paro! ¡Viene un chingo, wey! ¡Viene un chingo! ¡Vienen un putero! ¡Me hago bolita, me hago bolita, me hago bolita! ¡Vienen por el medio también, negros! ¡Soldado, el soldado, el soldado, el soldado! No veo ni mierda, wey A ver... ¡Aquí viene un soldado, tracer! ¡Aquí viene un soldado, wey! ¡Aquí, alcalde! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Mira! ¡Voló, voló, 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 el compa! ¡Cabrón listo, jodido! ¡La madre, la madre! ¡La madre, el soldado! ¡Mierda! ¡Mira, mira! ¡Qué pedo, wey! ¡Bringan! ¡Tienen jetpack! ¡Tienen jetpack, necesitan jetpack, para que vean! ¡No, miom, 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 miom! ¡Cura, cura, Icarus, 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 Icarus! A ver, Icarus, 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 tocanos la polla, tocanos la polla, acá está acá. ¡A mí, a ver! ¡Ahí hay una florecita! ¡Ya la ve, ya la ve! ¡Ala, estoy tomando, estoy tomando la teta! ¡Apúrate, estoy tocando el Krausef! ¡Sí, sí, dale, ya que me estoy curando, Salito, quítate! ¡Ya estoy bien tocado, wey! Dale, está, ahí está, ahí está, ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¡Ah, wey! En realidad especial de brigada sin cerebro, wey. Pues, Sonic, oiga, no pusimos plantas de las que quitaron. ¡No, ma, ya me botaron, compa! ¡No, es que están siendo pez, wey! ¡No, no, y yo aquí, yo cuando dije que estaba pez, tupido! ¡No, no la estás mamando, compa, neta, no! ¡Tú, tú, tú, tú eres que dijiste, yo te dije, quita esa madre de la teta! ¡Verga, wey! ¡Verga! ¿Qué vamos a hacer, nenes, man? Pues, yo, morirme en 3-2-1. ¡No, Sonic, ya morí! ¡Ah, pinche Sonic, ahí va por ti! ¡Ay, puse a morirme en 3-2-1! ¡Ya, me acabó el tiempo, ¿qué quieres? Pues, que me toque un poquito más. ¡Andale, pez! ¡Dale, Carlos, frenalo, frenalo, frenalo! ¿Qué pedo, wey? ¿Sonic, ya revives o qué pedo? No, ya no, hasta la siguiente. ¡Ahí vino, ma, viene en un friego, negro! ¡No te vayas a meter hasta allá, esperos, esperando las entraditas, wey! ¡En la que yo estoy, en la que yo estoy, en la que yo estoy! ¡Ah, me lo babié y aún así se fue y le valió madre! ¡Trágalo, trágalo, hijo, trágalo bien, papá, ¿qué te cuesta? ¡Vete de ahí! ¡Ahí está, negro! ¡Vete de ahí, negro! ¡Trágatese, trágatese! ¡Ahí está! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡A la verga, ahí está! ¡Cállame! ¡Ya estamos haciendo combinación, negro! ¡Aguuante, aguante! ¡Corre, corre, corre, ve por él, ve por él, ve por él, no lo pierdas! ¡Revive, me reviven! ¡Verga, no mames, aquí tengo dos cabrones, weñones! Sumérgete, 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 negro, sumérgete, sumérgete, negro. Ve por él, 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 ve por él. Revivo. No, 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 no la gastes, no la gastes, no la gastes. A la madre. Ya se acabó, se acabó, se acabó. Estuvo sensualón, eh. Sí, sí, sí. Oye, pero no reaparecimos. ¿Por qué coño no? No sé. ¿Qué pedo? No, reaparecerás cuando se complete. ¿Pero por qué? No, yo no reaparecí. No, pues todavía. Si nos moríamos en la anterior. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo se buggeó? Dice que reaparecerá en la siguiente oleada. Si me morí en la 3, ¿por qué ya no reaparecí hasta la 5? Sí, qué ca... No, ya fueron, eh. Bueno, quién sabe, depende qué tanto la... Se les van a encimar. No, ya no, ahorita no. Se les van a encimar bien perro, güey. No, Sonic, andamos bien más raro. ¿Qué más? El soldado, el soldado, negro. El soldado, el soldado, el soldado, güey. Vente, déjame, te toco, déjame, te toco. Hijo de, no puedes tocar este nivel. Necesito un personaje de fuego, güey. Sí, ya sé, güey. Jardín, jardín, jardín. Déjate venir. Ah, nomás le rompí la mesita, güey, la madre que trae. Como una puertita, no sé qué pedos. Dale duro, dale duro. Trágate uno, trágate uno, trágate uno al otro, tú, Icaros. El otro, tú, 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 Icaros. Por aler. Ah, no te resistas, papá. No te resistas, no te pongas de apretadito. Ahí está. Ya, ya. Quedan dos, quedan dos. Bueno, dos de esos pequeños oleaditas vienen todavía detrás más, eh. Mira, este vato come como yo, güey. Sin parar. Oye, ¿qué pedo no te lo comiste? Te salió de la boca, el ingeniero, el ingeniero. Sumérgete, 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 sumérgete. Sumérgete, te la va a meter. Llévate un ingeniero, un ingeniero, un ingeniero. No, ya. No manches. Vete de ahí, negro, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí. No, ya valió madre, güey. Ya. Fue, papitos. Dele calma, mejor reiniciamos toda para que salgamos los cuatro. Ándale, pues, sí, para empezar. Sí, porque no, pero qué pedo se buggeó bien perro, eh. Porque nos caímos en la tres, o sea, nos caímos en la tres. Güey, ya me caí al final antes de que se termine, güey. Sí, y, o sea, yo sí me caí prácticamente al inicio de la tres, y neta ni así. Valió perro. Sale, ahí va al revivir. Vamos a darle a otro. Venga, vamos de nuevo, güey. No, pero ¿por qué no decol todos los, desde un principio, güey? No, desde cero, no, pues nada más eso es de aquí, papá. Está bien, güey, güey, chécate la salud del jardín, güey, está chingona. Está llena, güey, está llena, está llena. Pónganse todo lo que tengan, güey. Me levanto a seguirle, ¿no? Vamos a meterle galletas, pues. Pónganse los honguetes de los grandes y de los de hielo para que los detengan un poquito, güey. Sí, pues yo puse, yo puse de los de hielo, güey, ahorita. Yo puse de hielo y de las que tiran burbujas. Los de hielo están marranos. Pero ya ahorita no traigo bambús, güey. No, yo tampoco, yo no compré ni madres. Ya, ya, ya por acá, vienen ya por acá. Hasta para atrás, hasta para atrás, hasta para atrás, hasta para atrás, hasta para atrás. Son un frijol. Voy a tirar mi frijol. Tire el frijol, sí, 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 tírenlo. Ya se metieron por el centro, se metieron por el centro. Ok, 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 espérate. A la madre. Verga, güey, soldado, soldado, soldado. Ah, güey, apretó. No, no te comas, no comas mi planta, negro. No, 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 no. Ahí está ya, pelada. Bien, bien, bien. ¿De dónde vienen? Del lado derecho, vienen del lado derecho, del lado derecho. Del derecho y del centro vienen, ¿eh? Del derecho no hay nadie. Bueno, se están pasando al centro, güey. Es un papo ya. Qué pedo. No, le voy a rajar, Sonic. Ahí viene un ingeniero, güey, ahí viene un ingeniero, ahí viene un ingeniero. Lo vi, ya lo vi. Ah, adiós. A la madre. Ah, por la derecha viene un putero, güey. Vamos, Sonic, vamos, vamos, vamos. ¿O cayó? Le tiré todo el puto cargador. Verde, güey. Ahí que me tire paro. ¿Dónde estás, Icarus? No mames, hasta allá, güey. Voy para allá, güey, espérame. Espérame, que pinche jardín se lo están cogiendo. Quítenme ese ingeniero, quítenme ese ingeniero, quítenme el ingeniero. Yo, yo, yo te lo quito, yo te lo quito. Ah, eres con el ingeniero que se pone reto. Ay, gracias, Sonic. Levántate, levántate, levántate. Fíjate, mira que no... El ingeniero, el ingeniero. Bajen el ingeniero, bajen el ingeniero. Cayó, cayó, cayó. Necesito ayuda en el jardín. Aguanta, güey, tenemos otra vez ingeniero a la entrada, güey. Me voy a caer, güey. Que el ingeniero no se dejó comer, coño. Ya está, ya están todos arriba, están todos arriba. Sí, caro, sí, caro, necesito que me toques. Tengo tres, tengo tres. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pusieron un teleporter, güey. Ay, ¿cómo pueden estar tan listos? Pues si son bots. No mames, compadre, son de locura. Está en pinche locura, güey. Ok, ya estoy... Es que está un teleporter ahí adelantito, güey, mira. Ahí adelantito, güey. Que si nunca... Si no se acaba, nada más no se va a acabar. Vamos a destruirlo. Hay que destruirlo. Ajá, ya lo estoy tirando desde acá. ¿Ve? Espera, te voy a rodear este que va con mi carro. Órale, órale, come, 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 poza, poza. Ya cayó, 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 cayó. Ya nada más quedan dos, quedan dos, quedan dos. Aquí los tengo conmigo. ¿Dónde? Los están conmigo, los están conmigo. Se acabó, se acabó. ¿Y ahí el otro? Ya estuvo. A ver, a ver aguas de aquí, ¿qué les pongo esto? Hasta para acá. Ah, no, ves. Estos vuelvan a poner, después tendrán de poner lo más chidito que tengan, güey. No, pues yo el mío, es hasta que lleguen, güey. ¿No hay jueguito aquí? Sí, 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 dale, dale, dale. Ay, quiero seguir a tocar. ¡Dinero, dinero, dinero! No, ya va. No, ya valió verga. ¡Sí! ¡Dame! Triple, triple. Está pelada. Ah, está bien, está bien perro, qué bueno. Ah, ese sí mentón, le va a estar chido al business, güey. No, man, a la muna. Ahí es un grandote, ¿no? Ahí viene, güey, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde está? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda, güey? ¿Izquierda? Oh, ya lo vi, güey. Ay, ese vato no le va a poder hacer nada, no tengo con qué dispararle. No, yo le estoy vaciando todo el... Yo le estoy vaciando mi torreta, güey. A ver. ¡Denele con todo, dele con todo, dele con todo de una vez, dele con todo! ¿Creen que me lo pueda comer? No, pues, compad, no, man, ya va a entrar, ya va a entrar, ya entró. Le valió verga, güey. Le valió tronky, ya valió mierda. Dele con todo, dele con todo, dele con todo, negros, quítate de ahí, un golpe te va a bajar. Está bien, está bien, ando con todo. No, ya fue, ya tenemos aquí un montón de soldados, ya tenemos aquí... No, 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 sí, síguenle dando. ¡Sí, caracos! Yo, 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 yo limpio el jardín, yo limpio el jardín, ustedes encarguen. No, ya me tomó un soldadito. No, man. Aguanta, aguanta, aguanta. Me levanto, me levantas. No, ya me levanto, me levanto. Sí, vamos a levantarnos, güey. Sí, vamos a levantarnos, güey, la verga, ya, güey. ¡Al grande, al grande, sí, todos al grande, todos al grande, todos al grande! ¡Ayuda, ayuda, tengo tres! ¡Del diquele, diquele todo al grande, todo al grande, todo al grande! ¡Ya! Icaros, Icaros, tocame, Icaros, tocame. No, 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 es lo que estaba tocando al negro, güey, ya puse, güey. Ya, pete, también, yo. Ya se va a acabar el grande, ya se va a acabar el grande. Ya alguien se levanta el... Yo lo revivo, yo lo revivo. Carlos, tú, cúbreme. Ok. No mames, ahorita lo... ¡Ah, Icaros, tocame! ¡Revívenlo, sí, 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 sí! ¡Ay, Dios! ¿Quién me toca? 5, 4, 3, 2, 1, ¿quién me toca? Icaros, 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 3, 2, 1. ¡3, 2, 1! ¡Oh, te cagaste! Bien, negro, bien, bien, bien. Mantene, mantene, mantene. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡No se muere, güey! ¡Ese está bien perro, ese está bien perro! ¡Dale la guisantrayadora! ¡Kraos en la guisantrayadora! ¡No, ya, ya, ya estuvo, ya estuvo! Ahí viene un soldado, güey, un soldado, soldado. ¿Cómo se que ya se ha acabado? ¡No, qué! ¡No, manches! ¡Vienen All-Star! ¡Mierda, güey! Ok, a ver, no pasa nada. Izquierda, güey, soldados por la izquierda. Ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó, soldados por la izquierda. Ahí viene All-Star, güey. ¡Perfecto! ¿Te siguen comiéndose el jardín? ¡No, mames, me encerré! ¡Me encerré, me hicieron un bucaque! ¡Mierda! Estoy tirado aquí. El jardín, el jardín se lo están tragando entre todos, ve. Ya, 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 tiré un frijol. ¡Verga, me mataron! ¡El frijol, el frijol, el frijol! ¡Voy, voy, 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 voy. ¡Chíngenselos, chíngenselos! ¡Voy por el crosser, voy por el crosser! ¡Eh, chicle de chica! ¡A la madre! ¡A la mierda, aguantan un friego! ¡Ve, jardín, ve, el jardín, güey! ¡No, mames, ya ni de pedo! ¡¿Qué pedo?! ¡Tragatelo, negro! ¡Pues no me deja, no quiso, se rebeló, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡¿Qué está haciendo ya en el árbol?! ¡Qué pedo! ¡¿Qué es esa madre que se hizo? ¡El árbol, un soldado, güey! ¡La está campeando, güey, la Icavós! ¡No, güey! ¡Ay, qué pedo! ¡Cardín ya está bien, güey! ¡No, güey, ya ni de pedo! ¡Cardín ya valió madre, güey! ¡Y caras, yo quiero! ¡Cardín mínimo casi a la mitad para llegar a la última, güey! ¡No! ¡La perga, güey! ¡No, güey, ya ni de pedo se arma, eh! ¡Compas! ¡A ver, Couser, güey, te va a pinches tocar, nene! ¡Ya, ya tocó la plantita! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver! ¡Ah, sí podemos! ¡Yo ya estoy oculto de habilidades igual! ¡No, güey! ¡Pero el pedo es el jardín! ¡El jardín ya ni de pedo, güey! ¡O sea, a menos que lo lleguemos así completote! ¡Así como está hasta la 10, güey! ¡Porque en la 10, no! ¡A la 10 va a estar bien marrana, güey! ¡No! ¡Y ahí vienen ya los científicos, güey, verga! ¡Oh, Sonic, relaja la pelvis! ¡No! ¡Ve cuántos vienen, güey! ¡Cinco científicos, güey! ¡Madres! ¿Cuántos científicos son, güey? ¡No más vi uno! ¡Cinco, güey! ¡Acabo de ver cinco, güey! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡No se ven hasta las puertas, güey! ¡Vamos a quedarnos adentro, güey! ¡Dénele esos putos soldados, güey! ¡Dénele, dénele, dénele, dénele! ¡Eso, mijo, mijo! ¡Ese es de hielo, el de hielo, el de hielo voló! ¡Una puta planta, el de hielo voló, el de hielo voló! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡Ok! Voy a dañar a este monijaros. ¡No se cae, güey! ¡Miren por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda! ¡Ahí está! ¡Hay que sincronizarnos todos, güey! ¡No, mames! ¡En la izquierda viene un perro! ¡Ah, la mierda! ¡El científico! ¡Miren los científicos en la izquierda! ¡Pero en el centro igual! ¡Hala, hala, hala! ¡Ay, cómo que no se comió el científico, coño! ¡Ay, un científico como acaba de petar el chicle! ¡Aguanta, negro, güey, 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 güey! ¡El científico, güey, el científico! ¡Ah, la mierda, no se muere! ¡Volví, Carlos, volví! ¡Científico por la derecha, científico por la derecha, güey! ¡Oh, ya lo vi, está parado, no se mueve! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Cayó, cayó! ¡Ya se cayó! ¡Eh, ya, 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 ya! ¡Científico por la izquierda, güey, científico por la izquierda! ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡No, no, no! ¡Madre santa, que me van a matar! ¡No, Carlos, ya estoy ayudando! Necesito que me jure alguien, Carlos! ¡Estuvo, estuvo, estuvo, güey! ¡Vete a la florecita, güey, vete a la florecita! ¡Uf, uf! ¡Esto estuvo cerca, eh! ¡Estuvo, estuvo perra, eh! ¡Uf! ¡Pero no estuvo tan cabrona, güey! Pues es que ahorita sí nos coordinamos. Aquí, Sonic, 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 este... Necesitamos elotes aquí, o no sé cómo verga sean esas. ¿Cuál es elote, güey? Las vallas, güey. ¡Ah, ya, ya, güey, güey, güey! A ver, para allá, al centro, al centro, güey. Los llevo al centro, güey, no, échense. ¡Quédense así, quédense atrasaditos, güey! ¡Quédense atrasados, güey! Desde adentro vamos a darle a cubrir las puertas, así como ahorita, güey. Yo me quedo un poco inclinado hacia la izquierda y... Tienen ingenieros, güey. Ingenieros, güey, ingenieros. ¡Qué un chingo! ¡Ah, me sacaron de mi cueva! Es que no, güey, no te salgas tanto, negro. Te dije que no te salieras, güey. Verga, científico por el centro, científico por el centro. ¡No más, aquí tenemos científico! Tenemos de todo aquí. A la derecha, güey. A la derecha, ya los caros. Ya, ya meté, ya meté, ya meté. ¡No, Cráser! ¡No, verga, güey! ¡Revivo, revivo! ¡Qué chingado! Sí, puedes revivir, güey, sí, sí, güey. Un putazo, güey. Me van a pinches violar, güey. ¡Madres! ¡No mames! ¡Científico, científico! En el centro, está en el centro. Cargado hacia la derecha. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya cayó, cayó, cayó. ¡Verga! ¡No mames! La madre que viene ahí, la letrina, güey. Fíjale, pongo esta madre. ¡Dale, dale, dale! Ya lo detuve ahí, dale con todo. Te voy a dar con la tableta. Ya estuvo, ya estuvo. Viene por la derecha. ¡Oltar, olstar, 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 olstar! Ya se va a caer, ya se va a caer. ¡Ale, madre, güey! ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡A la mierda, güey! ¡No lo vi! ¡Verga, frijol, frijol! ¡Tira frijol, Cráuser! ¡De pinche revivo, güey! ¡O qué pedo, güey! ¡Ya, me caí, güey! ¡Tiene como 20 mil letrinas! ¡Sí, levántense, levántense! ¡Levanta, tícaros, levántate, tícaros! ¡El jardín, el jardín, güey! ¡El jardín, güey! ¡Tírenle frijol, Cráuser, el frijol! ¡Ya lo tiré, güey! ¡No puedo! ¡Güey, tírenle quizá a rayadora, güey! ¡Lo que tengan, porque esas madres se las van a acabar en jardín, eh! ¡Son triple! ¡No tengo nada, güey! ¡Tírenle con todo tu, 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 tícaros, tu pinche rayo solar, güey! ¡Pues les estoy dando, güey! ¡Eh! ¡Se lo van a acabar, se lo van a acabar! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, que ya ni que la verga, güey! ¡Hijo de su madre! ¡No, el jardín ya estuvo, güey! ¡No, no, no! ¡Hay uno ahí! ¡Cada uno, güey! Mejor hubiéramos perdido esta oleada para darle otra vuelta, porque ya el jardín se guardó con esa salud, güey. ¡De hecho! ¡No, pues ni pedo! ¡Ya no se arma, güey! ¡No, ya ni de pedo se arma, güey! ¿Cuántas oleadas llevamos? ¡Vamos, en las siete, creo, güey! ¡Es que no! ¡Es que el negro, la neta, la cagó con su carnívora, güey! ¡Aquí! ¡No, madre! ¡No, sí! ¡La neta, sí! ¡No, cómo no! ¡Necesitamos más ayuda, güey! ¡Ya estaba haciendo mi chamba, güey! ¡No, por eso! ¡Pero tu pinche chamba es suficiente para esta oleada, güey! ¡No mames! ¡O sea, está muy verga que te los tragas de una, güey! ¡Pero es que eres un blanco muy fácil porque cuando estás tragando, güey! ¡Y ocupamos que estés disparando a continuo, güey! ¡O sea! ¡Necesitamos que te metas otro pinche cactus, otro pinche girador, otro flot, otra madre, otro ganzaguisante es mínimo, güey! ¡Vienen, vienen, vienen tres ataúdes, güey! ¡No mames, güey! ¡Si estos güeyes alcanzan, güey! ¡Ya valió mal, güey! ¡Sí, esos güeyes alcanzan, ya valió pito, güey! ¡Frenenlos, frenenlos, frenenlos! ¡Ya les quité el ataúd, güey! ¡No mames, son tres, güey! ¡Son cuatro, creo! ¡Pues espérate, pues uno por uno, nene! ¡Ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno! ¡Ya, así ese güey llega, valió verga, güey! ¡Estoy cargando, estoy cargando! ¡Yo le puedo quitar la toad fácil, güey! ¡No, güey, qué pedo, ya va a llegar! ¡Ahí viene otro atrás, ahí viene otro atrás, güey! ¡Todos, todos, a él, todos! ¡Ya se lo va a tragar ese güey! ¡Ya, el negro ya le quitó esa madre, güey! ¡Sí, ándale, quítales con esa madre, güey! ¿Dónde vienen? ¿De la izquierda? ¡Wey, izquierda vienen pinches toros, güey! ¡No mames! ¡Ya valió Dic, güey, ya valió Dic, ya valió Dic! ¡Ah, Sonic, eso nomás avienta, güey! ¡Pues nada más, compita! ¡No manches! ¡Vienen, vienen! ¡Porteros, porteros, porteros, porteros! ¡Ah, buenos espentejos! ¡Ah, mames! ¡Le quité la ciguita en la mesita, güey, nomás! ¡Ya está, ya está, ya está, sí! ¡Ah, está, letrina, 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 letrina! ¡Dale con todo! ¡Ahí va el negro a quitarla, güey! ¡Cómetela, cómetela, cómetela! ¡Ahí está! ¡No mames, tiene un putero de vida, güey! ¡Ah, huevo, mira! ¡Jardín sin daños, güey! ¡Nene, nene! ¡Bierre, gato, güey! ¡Vuelvan a llenar, vuelvan a llenar sus mejores armas, güey! ¡Sus mejores pinches armas! ¡Y las plantitas, papá, las plantitas! ¡A ver! ¡No mames! ¡Le planta algo acá, cabrón! ¡Tanten todo lo mejor que tengan, güey! ¡Ya neta, ya no se miden, güey! ¡Rolean a nueve, güey! ¡No, güey, ya está bien cabrón, güey! ¡No mames! ¡Acá vienen a All-Star, güey! ¿Dónde? ¡La derecha, la derecha, la derecha! ¡Vienen a All-Star y uno de pinches cuernos también, güey! ¡Ya está! ¡Ya están bajos, güey! ¡Ya, ya cayeron, cayeron! ¡Vuelvan a más el de los pinches cuernos! ¡Por ahí, por ahí viene una! ¡No, ahí se va a ir! ¡Quita las pinches ataudes, güey! ¡Los ataudes, los ataudes, güey! ¡Voy con Icaros, voy con Icaros, voy con Icaros! ¡Ya ya me la chingué, güey! ¡Ya me la chingué, ya me la chingué, ya me la chingué! Por el medio se están comiendo los... ¡Ah, pero no se deja querer! La letrina, chígate, la letrina, negro, la letrina, güey. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ahí está! ¡La letrina, la letrina, la letrina, tráigatela! ¡Denle, denle, denle! ¡Ven, All-Stars por el centro y por la izquierda, güey! ¡All-Stars centro-izquierda, güey! ¡Voy, ok! ¡Voy a la izquierda, voy a la izquierda! ¡Aguántame, aguántame, 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 aguántame! ¿Dónde andas? ¡Aquí estoy abajo de ti! ¡No mames, se me tiraron por la derecha, güey! ¡Vierga, güey! ¡No, no, no! Por el medio, por el medio, por el medio. ¡Chinga, chinga, chinga, por el medio! ¡Ándale, pues! ¡Que no lleguen, que no llegue a Valipito! ¡No, All-Stars, ya, ya! ¡Al All-Stars lo va a destruir, güey! ¡Bajen el All-Stars, el All-Stars, el All-Stars! ¡Que no disparen, que no disparen el All-Stars! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Ya va la madre! ¡Oh, ya va la madre, güey! ¿Qué hacemos, güey? ¿La revivimos? Nosotros, el jardín completo. Bueno, pero el jardín con poquita sangre, güey. Pues, el jardín con poquita sangre. No, es que ya queda un poco... Sí, 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 güey. Ya, güey, vamos a salir de vuelta, güey. ¡Ah, ahí va, güey! ¡La verga! ¡Vamos a ver! ¡No, mames, güey! ¡Está bien cabrón, güey! ¡Ya sé, pinche nene! ¡Está cabrón! Con los frijoles, güey. Cuando vean que se ve en una pinche aldea así de Troya, güey. Que avisen. Sí, 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 güey. Un frijolito, güey, acá. Coquetón, sí, güey. Izquierda, vienen por la izquierda y derecha. Y quiero siempre ver algo ahí, güey. ¡Ah, vienen un frego a la derecha, güey! ¡Muchos, muchos! Y un chingazo y medio, güey. Voy para allá, voy para allá, güey. ¡Verde! ¡Este güey va a valer madre! ¡Este güey va a valer madre! ¡Ay, qué buen putazo me acomodó, güey! ¡Hay un octavut! ¡Vale madre! ¡Vale madre! ¡Viene el ataúd! ¡Viene la otra madre, güey! ¡Ah, se violó mi pinche plantita! ¡Aguas, negro! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Vienen All-Star! ¡Vienen All-Star! ¡Icaros, va a tu lado, van All-Star! ¡Aguan! Sí, 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 ya sé, güey. Deja para el negro, güey. Deja para el negro. ¡Verga! ¡Ah! ¡Te tocó bien horrible! ¡Ya sé, güey! ¡Ya sé! ¡No mames! ¡Verga, güey! ¡Verga, güey! ¡No puedo parar! ¡No mames, los All-Star! ¡Que no me toque, que no me toque! ¡No, mames! ¡Me tocó la poy! ¡Espérame, Chisarro, espérame! ¡Levanten a All-Icaros, güey! ¡Ya me está tocando! ¡No me está tocando el negro! ¡No mames! ¡Leeterina, güey! ¡Necesito el Carlos, güey! ¡Necesito el Carlos! ¡Que venga y que la quite, güey! ¡Ya voy! ¡Ya estoy en camino! ¡Aquí está! ¡Más de mi santa! ¡Una Let-Una, una Let-Una, llévatela, llévatela! ¡All-Star a la izquierda! ¡Ahí está! ¡A la derecha dos, a la derecha dos! ¡No mames, cuatro o qué! ¡No! ¿Qué es esa madre, güey? ¡Un chingo de All-Star! ¡Verga, güey! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ah, verga, güey! ¡No mames! ¡No me hizo All-Star, ve, ve, ve! ¡Cuando me pongo en la torreta me tienen que cubrir! ¡Ya chingué mi madre! ¡No, ya valió padre, güey! ¡Ya me sentó! ¡No, ya valió Dick, señores! ¡Está ahí, cabrón, güey! ¡Vale, Chisme! ¡Ah, Dick, cabrón! ¡Queda uno! ¡Namás acá para cerrar chido, güey! ¡No, ya ni de pedo se arma, güey! ¡No, ya ni de pedo se arma, güey! ¡No, güey! ¡Está bien, chavos, güey! ¡Es que carros! ¡Carros, ponte ahorita a intentarla con pinche con... ¡Cactus! ¡Cactus o guisante para que tires frijol acá, HD, güey! ¡Un guisante de hielito, güey! ¡Un guisante de hielito, güey! ¡Un guisante de hielito! ¡Tengo sheriff y el normal, güey, nada más! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Tengo, no tienes algún cactus marrano, güey! ¿O qué es lo que tienes más marrano, mente? ¡Tengo nada, güey! ¡Científico! ¡Te sirve! ¡Ah, dale! ¡Es pues mejor! ¡Parto! ¡Pusiste en el científico! ¡Tengo un chingo de zombies! ¡Va a estar por la izquierda, güey! ¡Va a estar por la izquierda! ¡Sí, yo te voy a caer a los güey de los que se pinche los cuernos, güey! ¡Yo tengo una flor, güey! ¡Ya petó! ¡A la mierda! ¡Ya se entró uno de los cuernos, güey! ¡Víralo, víralo, víralo! ¡Yo, que yo, que yo! ¡Chíguenselo, ya! ¡Yo no entiendo qué es allá afuera, güey! ¡Neta no entiendo, güey! ¡Tocándome! ¡No mames, métete, compa! ¡Es permejo, compa! ¡Lleva, aquí está uno de la letrina, güey! ¡Llévatese la letrina, güey! ¡Tárgatelo! ¡Ahí viene el científico y el All-Star! ¡Científico y el All-Star! ¡Vverga! ¡Viene dos científicos por la izquierda, güey! ¡Dos científicos por la izquierda, güey! ¡No mames, no mames! ¡Ya mate, ya mate a casi todos, Ricardo! ¡El All-Star, el All-Star, el All-Star! ¡Ay, no mames! ¡Tiene una letrina, ¿no? ¡Ya, ya la quité! ¡All-Star, All-Star en el centro, All-Star en el centro, All-Star en el centro! ¡All-Star en el centro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Científico por la derecha! ¡Dale, denle, denle! ¡Ya petó, ya petó, ya petó! ¡Te da un científico por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda! ¡Letrina por la derecha, letrina por la derecha! ¡A la izquierda va el científico y caroza de trucha! ¡Negro, negro, la letrina, negro, la letrina, güey! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Científico, está destruyendo acá, Icaros, en la izquierda! ¡Pérame, espérame, güey, 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 güey! ¡Uy! ¡Ya, güey, güey, güey! ¡Queda nada más la letrina, la letrina! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡La quitó, Carlos! ¡Ya tráigatelo, güey! ¡Ya! ¡No mames, nos queda una, güey! ¡No, ya no nos queda nada, ya no nos queda nada! O sea, ya, ya no hay vidas, güey. ¡Ajá, güey! ¡Ya, ya gasten todos autorevivir aquí, güey, ya todo lo que tengan de autorevivir! ¡No me queda uno! Pues los... ¡No me queda uno, güey, nada más! ¡Lo que tengan, pero ya, y ya gasten todos sus plantas! ¡Ay, no, no! ¿Sabes qué? ¡Va a poner un prego, güey! ¡Va a estar de la dona esto! ¡No, que nos caguemos y que nos ponga dinero! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Adiós, adiós, compas! ¡No, ya! ¡Es en buen pedo! ¡No! ¿Saben qué? ¿Qué hacemos? ¡Reshquid, güey! ¡Reshquid, güey! ¡Reshquid, güey! ¡Frijolazos, güey! Ok, pues bueno. Yo me pido al Yeti pa' mí solo. ¡Ah, dale, pues, pendejo! ¡No se acerque, negro! ¡¿Dónde vas?! ¡Es que no entiendo a dónde vas, negro, neta! ¡No entiendo a dónde vas, güey! ¡No estoy cagándose ni, pues, oye! ¡Dóces, güey! ¡Ya le valió, ya le valió Dick, ya le valió Dick este, compa, eh! ¡Sí, ya vi, güey, ya! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No está comiendo! ¡Ándale, pues, negro! ¡Le baje la vida, nene! ¡No, mame! ¡Ya le valió Dick este, compa, eh! ¡Ya le valió Dick a medida, compa! ¡No, no, no, te toco, te toco, te toco, Sonic, te toco! ¡Mira, mira, mira, mira cómo lo como, mira cómo lo como, mira cómo lo como! ¡No, mame, no quiere comerse! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, 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 me lo estoy agarrando las maliguitas! ¡No, ya valió! ¡Cardín, Cardín, ya! ¡Ya estuvo con pasto, cabrona, eh! Estuvo cabronsísima, güey. ¡No se entiende la partida! ¡No, güey, está bien perro, güey! ¡Ocupamos alguna estrategia o algo, güey! ¡Porque neta sí ni te pedo se atma! ¿Y si cambiamos de mapa, güey? ¡Pues sí, güey, yo diría! ¡Ah, la verga, güey! ¡Está bien marrano este business! ¡Ah, pero esperenme antes de cambiar de mapa! Bueno, pero ya digan algo. Bueno, bueno, y se lo saben, saludos a todos. Suscríbanse al canal de Andercrauser, que está bien negro. Adiós. ¡Suscríbete al canal de Andercrauser, que está bien el 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 canal de Andercrauser.